Hola soy Nevi de TodoCookies, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un postrecito muy rico en el microondas en muy poquito tiempo. Se trata de un pudding de limón que está delicioso. La receta la vi en el canal de Delicios Marta y que desde aquí le mando un besito. Y nada, ha quedado delicioso. Ya verás cómo sale a la primera. Y ahora sí, vamos a por la receta. Para preparar el pudding de limón en el microondas necesitaremos 500 ml de leche o bebida vegetal, la piel de 2 limones pequeños, 2 o 3 albaricoques o tu fruta preferida, un poco de chocolate negro para decorar, 20 gramos de maicena o almidón de maíz, un poco de miel o edulcorante a tu gusto, una pizca de cúrcuma, un cuarto cucharadita de canela en polvo. Empezaremos añadiendo la leche en un cuenco grande, apto para microondas. Y a continuación la maicena que la disolveremos con unas varillas hasta que quede bien disuelta. Hola, ¿te está gustando el vídeo? Pues regálame un like y suscríbete a mi canal. No olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna receta. Déjame tus comentarios para que sepa que te gusta, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Ayúdame a crecer, comparte mis contenidos en tus redes. Y ahora continuamos con el vídeo. ¡Que lo disfrutes! Añadimos la canela y la miel o edulcorante. También puedes en este momento añadirle un poquito de esencia y vainilla si quieres. Y batimos bien con las varillas hasta que quede todo bien disuelto. Debe quedar una mezcla sin grumos. Añadimos a continuación la piel de los dos limones que habremos lavado previamente. Y mezclamos bien con las varillas. Introducimos en el microondas 800 vatios durante 6 minutos 30 y removemos cada minuto y medio. Una vez lista nuestra crema, retiramos la piel del limón y añadimos la cúrcuma. Mezclamos bien con las varillas. Sígueme en Instagram. Mi cuenta es arrobatodocooking. ¿Eres más de Twitter? También puedes seguirme en arrobatodocooking. También tengo fanpage en Facebook. Búscame como todocooking. Una vez lista nuestra crema o pudin, la repartimos en 4 vasitos. Y dejamos reposar en el frigorífico durante 4 horas mínimo, hasta que quede bien cuajado. Para decorar, una vez listo nuestro pudin y ya frío, derretimos el chocolate negro al baño María o durante un minuto en el microondas, a 800 vatios. Y lo añadimos encima de nuestro pudin, la cantidad que tú quieras. Lavamos y cortamos los albaricoques en gajitos. Y los añadimos encima para decorar. Puedes utilizar también unas cerezas o melocotones. Y aquí tienes el resultado. ¡Mira qué rico! ¡Qué cremosidad! ¡Está delicioso! Ya ves que es un postrecito súper rico, delicioso, se hace muy rápido y fresquito. Ideal también cuando hace mucha carne. Tiene un toque así también de cúrcuma para darle color, de canelita, de limón... Así que no podéis dejar de hacerlo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Besito! Déjame tus comentarios para saber si te ha gustado, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Sube tus fotos de la receta y etiquétame en las redes sociales como todocooking. Recuerda suscribirte y no olvides darle a la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Compártelo en tus redes sociales, así me ayudas a crecer. Gracias por ver el vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente!